El Centro de Formación de Fútbol de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se proclamó campeón de los valles centrales en la Copa Telmex. El Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo fue la sede de la final regional de la Copa Telmex, la cual es avalada por la Asociación de Fútbol del Estado de Oaxaca y por la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. La final la disputaron en la categoría sub-18, el C4 Huapco, en contra del Cebetis 259. El partido comenzó con dominio de los locales y antes del minuto 1 se pusieron adelante. En jugada individual por la banda, nuevamente la máxima casa de estudio se haría daño, con desborde del número 9 y disparó al primer poste que pondría 2-0 el partido. El Cebetis reaccionaría y pondría el gol de descuento, en remate de cabeza, con ello se encendía la esperanza y así finalizó la primera parte con marcador de 2-1 a favor del local. La segunda parte estuvo peleada en el mediocampo, pero una vez colgada del equipo de la Huapco, se fueron adelante y se proclamaron campeones de la categoría. En dos semanas se realizará la fase estatal en el municipio de Juquila, con imágenes de Alfredo Canseco, para MBM Deportes, Jair Toledo.